El día de hoy conocerás todo lo que no te dicen al respecto del nuevo Samsung Galaxy Note 10 Lite y saber si realmente este terminal vale la pena. Efectivamente, Samsung nos ha lanzado unos nuevos dispositivos y en este caso más económicos, quitando algunas de las características más interesantes, sin embargo dejando las más importantes para estos terminales. Y vamos a comenzar, ya que estos terminales tienen algunos detalles que debes de conocer para saber si realmente vale la pena adquirir estos nuevos dispositivos de Samsung comparándolos con sus hermanos mayores. Vamos a empezar con el procesador, ya que cuenta con el Exynos 9810, procesador mismo que incorporaba el Samsung Galaxy S9 y por supuesto el Note 9, si bien son procesadores muy eficientes y que nos dan un rendimiento bastante prometido, la diferencia comparándola con sus hermanos mayores es de 100,000 puntos en AnTuTu, por lo cual es que si hay una diferencia bastante palpable al momento del rendimiento de estos dos terminales. Del mismo modo en la memoria real nos encontramos con la diferencia de 8 GB y 12 GB, en este caso para las versiones distintas del Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy Note 10 Lite. Otro aspecto bastante importante es que este terminal solo lo vamos a encontrar en una versión, la versión en este caso de 6 y de 128 GB, lo cual no es nada negativo, realmente es un potencial que podemos explotar en este terminal. La verdad, bastante suficiente y de esta forma es que logran también conseguir el precio que están presentando a la fecha. Otro detalle bastante interesante es que cuenta con una batería de 4,500 mAh, ahora esto suena bastante interesante ya que si, aparentemente tiene mayor amperaje que sus hermanos mayores, sin embargo cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas y del mismo modo el incorporar una batería más grande sacrifica un poco el peso y el grosor. No de forma drástica ya que efectivamente cuenta con un grosor de 8,7 milímetros, lo cual es sí, algo grueso, sin embargo comparándolos con los 7,9 milímetros que tienen sus hermanos mayores, no es mucha la diferencia. Y en cuanto al peso, la verdad es muy similar ya que el Note 10 Lite cuenta con 199 gramos de peso, mientras que sus hermanos mayores, en este caso la versión del 10 Plus, cuenta con 196 gramos, lo cual es que está bastante bien considerando el aspecto de la gran pantalla que incorpora este terminal. Vámonos con otro detalle y es que en la batería nos encontramos con una carga rápida a 25 vatios, lo cual está bastante bien. Si bien sabemos que el Note 10 Plus nos permite una carga rápida hasta 45 vatios, esto es únicamente por los primeros 20 minutos, básicamente hasta llegar al 50% de batería y después la carga se reduce a 25 vatios, por lo cual es que tener la carga a 25 vatios en este terminal, en la versión Lite, es bastante positivo, ya que es lo máximo que nos permite actualmente los dispositivos de Samsung de forma real. Un aspecto también a destacar en la batería es que no cuenta con la carga inalámbrica e inversa en este terminal. Sí, es un aspecto que se hace irrelevante y interesante que lo hayan eliminado para ahorrar un poco en costos, por lo cual es que consideramos que es un aspecto bastante acertado. Del mismo modo, este terminal es lanzado con la versión de Android 10, por lo cual es que tendríamos actualizaciones hasta Android 12, lo cual es bastante positivo ya que este terminal nos puede durar como mínimo dos años sin tener ningún tipo de problemas en el aspecto de actualizaciones y de soporte. Vámonos al aspecto de precio, ya que este terminal, haciendo comparativas y un análisis si realmente vale la pena comparándolo con sus hermanos mayores, es que quizás no recomendaríamos comprar este terminal por el precio de lanzamiento, en este caso los 699 dólares que cuesta. Así es, este terminal se ofrece por este precio, sin embargo, se ha sabido que el Note 10 Plus en ofertas oficiales por parte de Samsung se ha ofrecido por hasta 800 dólares. Así es, una diferencia de 100 dólares, únicamente por, en este caso, una brecha bastante considerable en cuanto a cambios de rendimiento, de estética, de cámara, vaya, muchísimos aspectos que realmente 100 dólares hacen una diferencia mínima, por lo cual es que sí, no consideramos que valga la pena este terminal por los 700 dólares, en el caso de que tú hayas conseguido o hayas visto alguna oferta como nosotros hemos visualizado por parte de Samsung, por ejemplo, lo que ya mencionábamos previamente, que es el Note 10 Plus por 800 dólares. Sin embargo, el precio oficial actual es de 1000 dólares, lo cual es que sí, sí hay una diferencia bastante considerable y que sí podríamos recomendarlo. Sin embargo, recomendamos que busquen alguna oferta para adquirir también este terminal. Vámonos con otro aspecto bastante destacable y es que, al menos en el lector de huellas y la seguridad en cuanto al reconocimiento facial va a ser exactamente la misma. No nos vamos a encontrar con problemas en este aspecto ya que, efectivamente, tenemos la misma capacidad en este caso para los reconocimientos biométricos que incorporarían estos terminales. Del mismo modo, ya que estamos hablando de la pantalla, es importante destacar la superficie que se aprovecha en estos terminales. Al menos el Note 10 Plus cuenta con un aprovechamiento frontal del 91%. Así es, es un aprovechamiento, la verdad, bastante bueno, bastante positivo, consideramos. Y en la versión del Note 10 Lite, aparentemente es mayor, sin embargo, no. Realmente tiene un aprovechamiento del 87%, lo cual está bastante bien. No nos encontramos con que sacrificamos este aspecto de manera considerable en este terminal. Si bien, sí es muy palpable la diferencia en el aspecto estético, vaya, no es bastante, ya viéndolo en un detalle más estadístico. Donde sí podemos ver que no nos encontramos con una diferencia bastante sustancial. Por otra parte, para, en este caso, hacer que la batería de este terminal dure más y que, efectivamente, podamos reducir los costos, la densidad de píxeles por pulgada ha disminuido de forma importante. Ya que en la versión del hermano mayor contamos con 495 píxeles por pulgada y nos encontramos con una pantalla Super AMOLED Dynamic. Mientras que en la versión Lite nos encontramos con una pantalla AMOLED con una densidad de 393 píxeles por pulgada. Por lo cual es que sí, se ve una diferencia bastante considerable. Del mismo modo, en cuanto a la protección, nos encontramos con Gorilla Glass 5, mientras que en la versión de los hermanos mayores nos encontramos con el Gorilla Glass 6. Lo cual es que sí, nos encontramos con una versión superior en este aspecto y sí, una mayor protección, evidentemente, al momento de la protección que nosotros tendríamos con este terminal. Vámonos a algunos detalles un poquito más técnicos. Y en cuanto a los sensores, hay una carencia que vaya, no es significativa, no es que lo vayamos a percibir de manera brutal, pero sí nos vamos a encontrar con la ausencia de un sensor geomagnético. Este que nos va a permitir, más que nada, para obtener una precisión más efectiva en el aspecto de brújula del terminal. Sí, si bien, como se los menciono, no va a ser palpable, es un aspecto importante a destacar. Del mismo modo, nos encontramos en la versión de los hermanos mayores con la ausencia de un LED de notificaciones. Sin embargo, nos encontramos con este LED en la versión Lite, lo cual está bastante bien para todos aquellos usuarios que realmente les guste tener este tipo de, pues bueno, básicamente adicional para recibir las notificaciones de manera más eficiente. Por otra parte, en los mismos aspectos técnicos, en el aspecto de Wi-Fi, nos encontramos también con la ausencia de la compatibilidad con Wi-Fi 6. Efectivamente, básicamente la variante 802.11ax. Esta es una nueva tecnología, básicamente la última presentada actualmente, que ya tienen e incorpora la versión del Note 10 y Note 10 Plus. Sin embargo, en la versión Lite se ha desaparecido. Vaya, como se los menciono, no es algo realmente importante. Sin embargo, es importante mencionarlo y que lo tengan en cuenta si es que todos esos detalles que son interesantes tener en las últimas versiones, pues bueno, les interesan a ustedes incorporarlas. Por otra parte, en el aspecto de navegación, nos encontramos con lo mismo. Gracias, Samsung, por incorporar también Beidou, en este caso, Galileo, Blonas, GPS, sin ninguna carencia en la versión Lite. Nos encontramos con el mismo sistema de navegación para que no tengamos ningún tipo de problema. Otro aspecto importante a destacar es que sí cuenta con jack de 3.5mm, cosa que sí se eliminaba, al menos en la versión del Note 10 y Note 10 Plus y en esta lo hemos recuperado de forma bastante favorable para todos aquellos usuarios que quieran utilizar sus audífonos de forma tradicional. El cargador rápido de 25W, si bien incorporado en todos los dispositivos de Samsung, afortunadamente, no tenemos la necesidad de adquirirlo posteriormente, por lo cual es que se le agradece bastante a Samsung y no tendremos que comprar nada adicional. Del mismo modo no se incorporan en estos terminales una funda, un case, vaya, sencillo, sin embargo, más que suficiente para proteger el terminal y no tener que hacer un gasto adicional. Y vamos a cerrar este video con el aspecto que consideramos acá más importante, el aspecto fotográfico. Si bien sabemos que el Galaxy Note 10 y Note 10 Plus están categorizados como de los mejores terminales con el aspecto fotográfico, tanto, efectivamente, en video como en fotografía y al menos en el Note 10 Lite si no nos vamos a encontrar para nada con el mismo aspecto fotográfico. Si bien nos encontramos con una alta resolución, al menos en la cámara frontal superior de 32 megapíxeles, evidentemente, el software, el trabajo adicional que le da Samsung a estos sensores es muchísimo menor. Por lo cual es que si nos vamos a encontrar con una menor, una disminución de la calidad ya que también la apertura focal como efectivamente la calidad se ven disminuyen de manera considerable al menos en el terminal. Sin embargo, si nos encontramos con la posibilidad de grabar video en 4K sin ningún tipo de problema, es un terminal que sigue siendo de gama alta, por lo cual es que efectivamente tendremos fotografías bastante, bastante destacables, pero bueno, no al nivel de sus hermanos mayores. en el aspecto de las bandas de conectividad de 4G, 3G, 2G, todas, si nos encontramos con la carencia de algunas en la versión Lite, si bien no son las que más se utilizan, las que han eliminado son las que, bueno, realmente no se van a utilizar en los países donde se va a comercializar de forma oficial estos dispositivos. Vaya, en la gran mayoría de países, tanto de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, no los vamos a encontrar con problemas, así que no lo consideren como un detalle, sin embargo, sí, no incorpora todas, como lo hace la versión del Node 10 Plus y la versión del Node 10. Ahora, en resumen, ¿vale la pena comprar este terminal comparándolo con sus hermanos mayores? La respuesta es que si tú puedes conseguir alguna de las versiones de los hermanos mayores en oferta, la recomendación es que lo hagas. Vale muchísimo más la pena la versión del Node 10 o del Node 10 Plus. Evidentemente, te recomendamos más la versión del Node 10 Plus por la batería de 4300 mAh comparándola con los 3500 que ofrece la versión del Node 10. La verdad es que es muy mala la duración de la batería, al menos en la versión del Node 10. Sin embargo, en la versión Lite como en la Plus nos vamos a encontrar con una autonomía la verdad bastante decente que favorece muy bien a los usuarios y la recomendación es que si quieres adquirir el S Pen lo vas a tener en cualquiera de estos terminales y si te recomendamos adquirir el Node 10 Lite en el caso de que lo encuentres por un menor precio o en su defecto si la diferencia en tu país sí sea bastante considerable. Pero al final los que tienen la última palabra son ustedes. Los invito a que acá abajo en los comentarios me digan qué opinan al respecto de este nuevo terminal de Samsung si lo consideran una decisión acertada por parte de la empresa coreana o en su defecto si creen que fue un grave error. En lo personal consideramos que sí es una decisión bastante acertada ya que se enfoca a diferentes segmentos. Pero bueno te invitamos a que te suscribas al canal que actives la campanita y que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba tecnodudustv y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente te será de muchísima utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chau.